Todo se encuentra listo para que este 14 de febrero se realice en Coatzacoalcos la fase de inspección de los juegos deportivos escolares, informó José Antonio Estudillo, inspector 15 de Educación Física Federal, quien aseguró que cerca de 600 alumnos de Nanchital, Aguadulce, Las Chuapas y Coatzacoalcos buscarán su boleto al preestatal. Sí, ya estamos próximos, ya tenemos casi todo adelantado ya para nada más darle ahora sí que el banderazo inicial y se suelten los niños con lo que realmente les gusta, que es la práctica de los diferentes deportes, ya tenemos la fecha encima realmente. Pues esperamos el nivel más alto, los niños están en la parte más alta del deporte en lo que es esta zona sur, obviamente hablamos de nivel deporte escolar, obviamente es alto el nivel. De igual manera, destacó que el antiguo Puerto México podría ser sede de la etapa estatal. Precisamente hoy hablaba con el director de Educación Física Federalizada al mediodía, tuvo una llamada y nos dice, bueno, las posibilidades son altas, prepárate porque te puede llegar la sede de los juegos y bueno, nosotros a la expectativa y con todas las ganas de esperar los juegos aquí, no, ojalá nos favorezcan con la sede. Los ganadores en disciplinas como fútbol, balonmano, ajedrez, atletismo y voleibol calificarán al regional con sede en Acayucan en marzo próximo. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.